La versión número 34 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena es en homenaje al actual Rey de Reyes de este evento, Sami Ariza. Bueno, yo tengo ya alrededor de 35 años de estar haciendo música, de estar tocando y triunfamos todos los días, porque el Señor nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos, de respirar y de ver todas las maravillas que Él hace con nosotros. En los festivales, bueno, innumerables los festivales donde me he presentado a nivel nacional, casi en toda Colombia he participado en todos los festivales, he ganado muchos festivales, el único festival que me ha hecho falta ganar o que me hizo falta ganar fue el Festival Vallenato de Mayudupar. El connotado acordeonero agradeció a la Fundación Vallenata del Magdalena Medio de la distinción que se le hace este año. Es de anotar y cabe anotar que el Festival Vallenato del Magdalena Medio tiene un nuevo ciclo, tiene un nuevo ciclo, recordemos, pues, para los que hemos estado aquí, yo estoy aquí en Barranca desde el año 90, 92, y he visto pasar mucha gente por la Fundación del Festival, algunos llegaron con sus buenas ideas, no las pudieron desarrollar, otros llegaron con sus malas intenciones, hicieron daño en el Festival, y el Festival tuvo un tiempo, estuvo un tiempo en silencio, pero recordemos que esta nueva Junta, la Junta que actualmente está, es la Junta que ha sacado a flote del Festival. Este festival tiene prevista su realización para mediados de octubre próximo y desde ya avanza en su organización.